¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Para que no nos dejan de sorrir. No vayas a salir corriendo, Lina. ¡Nuestro maestro panteleroso! ¡Impactante! ¡Y se asustó! ¡Se asustó! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Miren esa torta! El jurado se quedó sorprendido. Cuidado, Chico, cuidado. Sí, despacio. Porque la parte de arriba... Despacito, despacito. ...no la veo tan estable. Así que ahí no más. Eso es. Despacito, muchachos. Mira, Lina, por favor, ponte aquí adelante para que puedas observar. ¡Wow! Y también quiero que... Gracias, chicos. Y que nuestro jurado pueda venir aquí y también observar detenidamente esta obra de arte. Que no vayan a tocar con los dedos. Ahí está la mano especial, por favor. Ahí está el dedito. Cuéntanos. Me encanta el impacto visual que has logrado, Juani. Definitivamente una torta de este tamaño en cualquier espacio se puede lucir. ¡Por Dios! Y también las técnicas que has aplicado, como esta tela comestible... ¿Ah, sí? ¿De verdad se come? ...y las sorpresas que tenemos adentro. ¿Esa tela se come? ¿Por favor? Totalmente. Sí, por favor, un honor. Sí. Juani, a ver. Este... Es una tela comestible. Juani, no nos des la espalda. Queremos verte, por favor. Ahí está. Muy bien. Y con todo cariño para usted, señora Dina, he aplicado aquí una pintura mano alzada y en su 33 aniversario en el Gran Teatro Nacional he querido plasmar su logo. ¡Qué emoción! Y aquí, después de apreciar también el negrito de Juano. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, como ven, es una cosa llena de detalles. ¡Qué lindo! Con mucho cariño. Ya quiero llorar. Juani, Juani. Ya quiero llorar, ya quiero llorar. ¡Ah! ¿Qué es esto? Este es la picaflor en glacé real. Así es. Es un bordado bastante delicado. Es un bordado bastante delicado. Y es un bordado manualzada, ¿verdad? Sí. Lo mismo hice con el logo también. Y aquí están mi papá y mi mamá. ¡No! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡No! ¡No! Me va a disculpar. Son mis padres apreciando su concierto. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eran muy fans de ustedes desde el año 90. ¡Qué lindo! ¡Listo, Juani! Sí. La verdad que está cargada no solamente de detalles, sino de mucho sentimiento. Exacto, sí. Pero, ¿qué está haciendo Carlota? ¡Pruébala, pruébala, pruébala mamita! ¡Pruébala! 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 ¡Qué increíble! De guindones con higo. ¡Higo, qué rico! ¡Y calea! ¡Dios mío! ¡Le voy, le voy, le voy! ¡Le voy al higo! ¡Oh my God! ¡Sí! De arándanos, pero con toques de limón. Oye, Pedita, y todo esto por los 33 años de carrera artística de nuestra gran Dina. Espero sea de su agarro. Así es, chicas, corremos a probar, por favor. ¡Va, va, va! ¡Dina, tú también! Vayan corriendo a probar la torta, entonces nuestra gran Juani Carmelo. Miren los detalles, todo lo que ha preparado Juani, es impresionante. Y ahí tenemos a los chicos. ¿Qué están pidiendo, por favor? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? No funciona. Ah, no funciona el micro de Alejandra, por favor. ¿Ah, sí? Sí, ya está. Tranquila, tranquila. ¿Ahora sí? Ahorita lo van a encender, no te preocupes. Ya, si no me avisas, acá estoy yo. Bien, lo probamos, por favor. ¿Qué nos dice Rosalín? ¿Están probando? ¿Rosalín? Rosalín, recién. Sí, me parece que los guindones están un poquito grandes, quizás cortarlos un poquito más para la próxima, pero el sabor es muy agradable. El sabor delicioso. Muchas gracias. El sabor es el que más. El sabor delicioso. Bien, Juani, entonces ya presentó su propuesta. Y ahora, Mario, ¿con quién estamos? Me encuentro ya con Alexandre. Alexandre, han puesto la valla muy, muy alta. ¿Tú crees que tu torta pueda superar a la de Juani? Lo descubriremos ahorita, que se levante la torta en 3, 2, 1. ¡Guau! ¡Miren cada una! ¡Chicos, despacio! ¡Chicos, despacio! ¡Ay! ¡Ay, me voy a morir! Pero mira el lumito, mira el lumito, Carlota. Oye, acá estamos en equilibrios. En equilibrios. Han puesto justo ahí un rompemueña. Sí, exacto. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. ¡Dios mío! Bueno, ahí está. Entonces, cuéntanos la propuesta. Bueno, en esta oportunidad yo trajo una torta que está inspirada, obviamente, en la diosa del amor, Dina Paukar. Un gusto conocerla. Aquí tiene, obviamente, giratoria, manual, por supuesto. ¡Guau! ¡Qué hermosa! Aquí tiene cada momento de su vida. Obviamente, aquí está la diosa del amor, Dina Paukar. Aquí está su familia. ¡Qué bonito! Aquí están todos los momentos especiales de Dina Paukar. Alexandre, como dicen en España, me ha flipado la parte del vestido. Cuéntame, ¿qué técnica has utilizado? Eso es rice paper, papel comestible con un poco de glicerina. Es tela comestible, prácticamente. Glicerina, por eso que brilla. Un poquito, ¿verdad? Por supuesto. Y salió humito también. Si entendí bien el papel de arroz. De este espacio de aquí, veo que... No solo es eso, es una sorpresa. ¡Ah, es una sorpresa! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! Para que no lo vean corriendo, Dina. Dina Paukar. Nuestro maestro pasteleros. Salió el humo y se asustó. ¡Se asustó! No, me asustó. Ese efecto está bueno. Está bueno el efecto. Me ha contado, Dina, que Alexandre es uno de los chicos más jóvenes del concurso. ¡Qué precioso! Tiene tan solo 21 años y ya tiene 5 años de experiencia. Y miren las maravillas que está logrando. ¡Alexandre, para ti una torta! A ver, los cuchillos, por favor. Por favor. ¡Cuchillo, papito! Rápidamente. ¡Corre, Carlota! ¡Cuchillo, Carlotita! No te sorprendes más. Muy lindo. ¡Qué lindo detalle! Es una torta de queque de choclo con maracuyá. ¡Queque de choclo con maracuyá! ¡Queque de choclo con maracuyá! Ah, eso sí lo tengo que probar, ah. Eso sí está bastante innovador, ah. Eso sí es novedoso, Pia. Sí, totalmente. ¡Guau! A ver. Da penita cortarlo. Sí, da pena, Dina. No, pero hay que hacerlo, ¿no? No, pero hay que hacerlo, ¿no? Pero lo han hecho con mucho cariño para ti y ellos lo han hecho con muchísimo cariño y admiración. Me encantó el vestido. Hermoso. Choclo con maracuyá. A ver, vamos a probar. Vamos para allá. ¡Corremos, Dina! ¡Vamos, Dina! ¡Corre! ¡Dina está agilita, está chibola! ¡Que me guarden, ah! ¡Que me guarden! Van a probar entonces su tortita, que viene torta de choclo con maracuyá. ¡Ay! ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Ya la habías hecho antes? No, de hecho es la primera vez, pero es una receta familiar. Ah, es una receta familiar. Por supuesto. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, Carluchita? ¿Te gustó? Muy rica y me encantó que la parte interna también sea autóctona. Con nuestro choclo peruano, que es maravilloso, de verdad que 10 puntos. Totalmente innovador, 10 puntos. Noto al curado. ¿Puedo decir algo, Pita? ¿Puedo decir algo? ¡Claro que sí! ¡Podrán! ¡Jamás! ¡Qué buenazo! ¡Mario! ¿Con quién estás? Tercera propuesta para Dina Pauca. Estoy ahora con Katerin, que también está súper emocionada por conocer a Dina y por supuesto de mostrar la torta que ha hecho especialmente para ella. Así que, ¿estás lista, Katerin? Muy lista. ¡Revelamos entonces tu torta en 3, 2, 1! ¡Katerin! ¡Oh! ¡Cinco años de experiencia! ¡Ven, Katerin, conmigo! ¡Miren lo que ha logrado! ¡Miren esta belleza! ¡La verdad que son obras de arte! ¡Miren la pintadura de la base! ¡Pauca por sus 33 años de vida artística! Y para los modelos también, Pia, por favor. Dina, ¿qué te parece? Y cuéntanos un poquito cuál ha sido tu propuesta. Hola, Dina. Hoy día yo me he enfocado en tu primera presentación en el Gran Teatro Nacional. ¡Oh! He escogido una de tus polleras y las he pintado a mano. He dibujado a mano alzada y todo es pintado a mano. Tu sombrero, que también tienes en tus sesiones. ¡Qué hermoso está eso! Y tú... ¡Muy lindo! Perdón, me gustaría preguntarle a Katerin cuántas horas se ha demorado pintando toda esta belleza. Todo un día, solo para pintar la parte de abajo. Y también he hecho un modelado en chocolate flexible, el rostro de Dina Pauca. Todo es totalmente comestible, ¿no? Y que el rostro es lo más difícil, ¿no? De besar, de hacer, ¿no? Por las infecciones y todo lo demás. Todo es difícil, las flores rojas. Todo es difícil. Es verdad, es verdad. No es mi especialidad. Es verdad. Pero la verdad, mi admiración total. Partimos la torta. Hay que ser artista para hacer eso. Para celebrar los 33 años he hecho un queque de champán. ¡De champán! Con una salsa de berries. ¡Queque de champán! ¡Piquito! ¡Vas a dicho borra hijita! Sí, por favor. ¡No te lo vayas a comer todo, Carlota! ¡El sombrero! ¡Qué difícil me la hacen! A ver... Como eres grandaza, te han dado esa tarea. Sí. Para que le salta, pechija. ¡Oh! ¡Oh! Perdón, perdón, chicos. ¡Qué pena! ¡Dale nomás! ¡Qué pena de acortar! No dijiste que era queque de champán. ¿Con qué más? Una salsa de berries. ¡Salsa de berries! ¡Ay, mira el color! ¡Qué bonito! ¡Vamos a todos a probar! ¡Corremos, corremos! ¡No, corremos! ¡Tenemos que correr! ¡Corran, corran! ¡Para que bajen de pesistas! ¡Mientras comemos torta y comemos! ¡Vamos a probar tu torta! ¡Ya como lo dijeron! ¡Con champán! ¡Que es queque de champán! ¡Totalmente innovador! ¡Por favor! ¿Y qué les parece la propuesta de Katherine? ¡Wow! ¡Me encanta el color, primeramente! ¡Y el sabor! ¡El sabor también está muy bueno! ¡Muy agradable! ¡Muy agradable! ¡Y el sabor de acidito por el champán! ¡Me gusta! Dina, ¿tú qué opinas? ¡Uy se lo llevó! ¡Oye! ¿Qué te parece? ¡Ahí está! ¡No! ¡Un momentito, un momentito! ¡Un momentito! ¡Alto ahí! Dina Paucar, que es la que tiene que probar la torta, está mirando al jurado y mirando a la Carlota porque no pudo probar un solo bocado. ¡Gracias a quién? ¡A la Carlota! ¡Que le parte un poquito más! ¡Vamos a cortar un pedazo! ¡Vamos a cortar un pedazo! ¡Vamos a cortar un pedazo! ¡Vamos a por favor acompáñenos! ¡No pues! ¡Y un panko porque no llego! ¡No mentira! ¡A ver! ¡Me ayudas por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Si, sí, sí! ¡Carlota qué maleducada eres! ¡Está bien que estés con hambre, que no es para tanto! ¡Está bien que estés con hambre, que no es para tanto! ¡Señó muy chiquitita! Como le dijeron que era de champán, ahí también. Juan, nomás por eso yo dije que hoy día está mucho borra. Pero es que está buenazo. Está de... no sabes lo que es. Ahora sí. Dina, chapa, Dina, chapa. Dina, corran, por favor. No, 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 Carlota, para allá. Ey, 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 ahora le vas. Dina, pruébalo y cuéntanos qué te pareció. Sí, había probado, está buenísimo, la verdad. Muy, muy bueno. No me faltaba probar, hermano. Claro. ¿Qué tal? Deliciosa. Ay, qué lindo. A uno, a uno. Bueno, ya esta es la propuesta entonces de Katherine. Ya hemos visto la de Juan y la de Alexandra. Katherine, ¿y ahora quién viene, Mario? Ahora estamos con Luis Enrique. Luis Enrique entró sobrado, ¿ah? Recontra sobrado. Dijo, si esas tortas les han gustado, espérense nomás a ver la mía. ¿Estamos listos entonces para ver tu torta? Listo. Listo. Entonces la levantamos en tres, dos, uno. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Wow! Luis Enrique. Cinco años de experiencia. ¡Oye, qué chévere! Lo está cogiendo, lo está cogiendo Mario. Pita, se parece a mi cuerpo, mira bien. Sobre todo la parte de abajo, Carlota. Oye, qué lindo vestido. Precioso. Ay, sí. Dina se ha quedado con la boca abierta, ya la vi. Ven, por favor, Dina, para que puedas ver esta obra de arte. ¡Qué bonita! Chicas, ¿algún comentario? Sí, me encanta la técnica de las flores, el brillo que tiene, un poquito enacarado. Cuéntale, Luis Enrique, ¿cómo es eso la técnica de las flores con esos colores? Están hechos en fondant blanco y para que brille, para que resalte el color, pintura a mano alzada. ¡Pintura a mano alzada! Lo único, Luis Enrique, que tenés cuidado con los detalles, aquí, por ejemplo, sí falta una piecita, ya, del contorno de la torta, para que todo quede en 360, perfecta. Pero eso ha pasado en el carro, Pesijita, no sea mala. No, pero igual, Carlos, tiene que quedar perfecto. Pero ahorita, el jurado está para eso. Sí, yo sé, hijita, pero por ahí que se le cuidamos con la parte del trabajo. Es verdad, es verdad. Muy bien. Un poco de mantequita para que no se vea también un poquito cargelada, la más elástica, eso que quede lisa. Perfecto. Pero muy bien, Luis Enrique. ¿Qué te parece, Dina? Bello. La verdad que me quedo sorprendida y va a dar mucha pena también cortar. Ahora, el sabor. Se nota, se nota, Carlota. ¡Cállate! ¡No, vas a partir ahí! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡No me hagas este daño! ¡Qué pez! ¿En serio? Sí, es en serio, Dina. Aunque no lo quieran. No lo puedo creer. Esa es la parte más triste de las tortas. Sí. Uno quiere tener todas las tortas. Pero ese es el arte. Es el arte. El arte comestible, percibamente. Es precioso. Miren, es increíble, vamos a ver. Ahí va, ahí va el corte. Ahí sale, ahí sale. Oye, un trozón, ¿ah? Con costilla y todo. Tota con Mario, por favor. Parte pecho, parte caerá. Ahí está todo, como el puero. Pulque, ¿qué? No, creo que no está por caerá. Uy, está mojadito. ¡Uy, ya lo vi! ¡Ya está! ¡Ay, no! ¡Qué te pasa! ¡Dina, corre! ¡Córreme! ¡Venga, picarle! Para su cumpleaños. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!